La participación universitaria en la represión del llamado Jueves de Corpus fue recordada en la presentación de libros e inauguración de la exposición fotográfica como parte de las actividades de la Escuela de Verano UANL 2022. En la primera parte de la sesión se presentaron los libros Volvimos a Salir, una historia oral del movimiento estudiantil de 1971 y el Alconazo, de Alicia de los Ríos, Alonso Getino y Gerardo Necuechea. También se presentó A 50 años del Alconazo, 10 de julio de 1971, Antología documental y Antología de testimonios, editados ambos por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. La presentación estuvo conducida por el historiador y documentalista Carlos Ruiz Cabrera, quien estuvo acompañado por Beatriz Liliana de Ita, docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, teniendo como foro la Sala Francisco M. Certuche del Colegio Civil Centro Cultural Universitario. En la presentación de ambos volúmenes se abordó el apoyo de la comunidad universitaria en la Ciudad de México, quienes marcharon el jueves 10 de julio de 1971 en apoyo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Momentos después de las presentaciones editoriales, las autoridades universitarias, encabezadas por el Dr. José Javier Villarreal, titular del despacho de la Secretaría de Extensión y Cultura, inauguraron la exposición Memorias Insurrectas, con 58 piezas entre fotografías, portadas de periódicos y documentos desclasificados que se exhiben en el acristalado sur del Colegio Civil Centro Cultural Universitario. Para conocer más sobre las actividades de la Escuela de Verano UANL 2022, los interesados pueden consultar la página cultura.uanl.mx o bien seguir nuestras redes sociales de arroba cultura.uanl.